hola gente bienvenidos al canal de mike youtuber mike youtuber si efectivamente me he tenido que cambiar de nombre me he tenido que hacer una cuenta nueva porque os voy a explicar porque la política de youtube es una seguramente esta palabra que acabo de decir la censuraré con un pitido porque las nuevas normas de youtube son una dicho esto no me queda más que explicar el por qué hago otro el tercer canal ya otra vez resulta que tenía un primer canal que se llamaba mic vlc y fue acusado de clics inválidos hasta ahí todo correcto vale me puse a investigar y pruebas de que no era la cosa como pintaban ellos adsense me dio la razón seguramente os ponga me hago un hueco los pondré por aquí el texto de adsense donde figura que dice tu cuenta no ha sido desactivada la monetización por por tema de clics inválidos como pintaba youtube así que de momento no sé por qué mi cuenta mi principal cuenta la primera cuenta ha sido bloqueada y estoy esperando una respuesta honesta de alguien que no sea un becario de youtube para que me explique aún el motivo del bloqueo de la monetización vale porque yo sigo pudiendo entrar en la cuenta de youtube sin ningún problema segundo paso que hago pues digo esto no puede quedar así voy a hacerme otra cuenta de youtube yo ya tenía en mente que cuando a ti te deshabilitan una cuenta por así decirlo y es permanente adsense ya no te permite monetar más pero dije bueno voy a probar no no pierdo nada y cree la segunda cuenta una segunda cuenta que se llama mic vlc con el mismo banner y con la misma fotografía o avatar como queráis llamarlo que la primera cuenta que pasa ha ido pasando el tiempo ha ido pasando el tiempo y me han ido llegando notificaciones de cop de perdón de copyright digo de de clics inválidos de copyright también me ha llegado de loddlas no sé si por las nuevas normas de de gore violencia extrema bueno los vídeos que tenía subido entonces me han vuelto a cerrar la cuenta la segunda cuenta de mic vlc la tengo cerrada vale entonces he dicho bueno vamos a pasar del tema y voy a intentarlo la tercera vez esta tercera vez voy a intentar hacerlo bien las cosas sencillas y claras y me he creado una cuenta nueva una cuenta nueva que se llama m a y k y t e r lo que viene a ser mike youtuber entonces este cambio de nombre se debe a que no quiero asociar el nombre que tengo ahora con el nombre que tenía en las dos cuentas anteriores simplemente para que youtube por lo menos no pueda decir ahí mira eres el mismo aunque si por ip pueden buscarlo y pueden buscarlo por mil formas pero voy a intentar que que no vale voy a hacer un banner nuevo voy a hacer vídeos nuevos voy a variar muchísimo más el contenido del canal sé que lo tenía bastante muerto pero es que ahora mismo no tengo mucho tiempo así que voy a acabar las series que tenía pendientes evidentemente las resubiré y las monetizaré lo que no sé si es como las cobraré porque adsense me tiene la cuenta bloqueada entonces tendré que meterme desde un ciber o algo y hacerme una cuenta nueva no lo sé la verdad no lo sé y dicho esto vale hablando todo un poquito de todo he visto también vídeos de youtubers quejándose de las nuevas políticas de youtube estás de no puedes hacer chistes verdes no puedes hacer un desnudos aunque sean provocativos no puedes hablar de guerras no puedes incitar al bullying o al acoso vale hay cosas que se ven bien pero otras cosas que son un poco cogidas con pinzas vale entonces algunos vídeos míos de la segunda cuenta de mi qlc la segunda cuenta vale la que tenía 300 o 400 suscriptores me llegaron copyrights por eso creo que de loddash me llegó uno o dos diciendo que contenía violencia extrema es un juego es un juego y justamente el juego te da de eso de miedo de terror psicológico de gore también vale hay escenas de gore entonces no entiendo eso sinceramente ya que nos ponemos no estoy jugando al the final station por favor no dispares a los zombies a la cabeza con que es un scroll lateral en 2d y vas a traumatizar a la gente que lo vea pues bueno que esos vídeos esos vídeos se asignen a más 18 no hay ningún problema los vídeos de más 18 que sepáis que no se monetizan vale para la gente que empieza nueva y dicho esto ya no tengo nada más que decir sobre las políticas de youtube salvo que me parecen nada vale me parecen básicamente esto vale pero si la carita sonriente o sea que estoy como no sé qué cara poner vale realmente pero bueno voy a intentar estoy bueno estoy bajando todos los vídeos todos los vídeos que tenía en el canal secundario porque el primer canal tengo muchísimos más vídeos que no voy a subir series que no he empezado y que no voy a empezar porque ya ha pasado tanto tiempo que es que hasta el tono de voz cambia entonces no mola y no me gusta como quedaría dicho esto espero que os guste el nuevo contenido del nuevo canal de mi QVLC vale de momento el banner lo que es la cabecera va a seguir siendo la misma la de mi QVLC con esos esos rasgos típicos de de miedo pero mi fotografía va a ser un poco trambólica no ya la veréis y dicho esto espero que os haya gustado este vídeo dadle apoyo espero que comprendáis mi situación de crear otra cuenta de youtube aunque bueno a ver qué pasa no porque esto de youtube se lo están tomando muy a rajatabla todo y que según me ha llegado la notificación quieren crear un ecosistema donde los desarrolladores de de productos y de contenido sea lo más en fin varios rollos que me han llegado y seguramente por aquí que veo un espacio libre os pondré alguna captura que no tiene desperdicio de de las contestaciones de google incluso de adsense vale y sin más me voy a despedir ya de de este vídeo os voy a dejar por aquí y nada nos vemos en el siguiente o en el próximo juego que suba o en el siguiente vídeo que suba en la siguiente crítica que suba o en la siguiente mierda que suba a youtube porque es mi canal y yo creo que realmente cada persona debería hacer lo que esa persona crea dentro de unos límites sin más me despido un saludo hasta la próxima